¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Cotidiano, como siempre alcanzándoles toda la información de los principales acontecimientos de la ciudad. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Natalia? Muy buenas tardes. Así es, nos volvemos a reencontrar en este espacio de noticias para traerles toda la información de lo que se viene realizando desde las diversas dependencias municipales. Y hoy vamos a estar con una nueva entrevista en profundidad en esta oportunidad con un área que tiene que ver con el desarrollo productivo de Comodoro Rivadavia. Estamos hablando de la agencia Comodoro Conocimiento y también de las capacitaciones que se brindan desde allí. Bien, a continuación, si les parece, compartimos los titulares de esta semana. Entrega de resolución. El Intendente encabezó el acto de entrega de 57 resoluciones por lotes en la zona de Barrio Las Orquídeas. Nueva incorporación de maquinarias viales. Se presentaron nuevas maquinarias viales que servirán para dar celeridad a las áreas que se realizan desde el área de infraestructura. Clausura por irregularidades. Desde el área de medio ambiente se llevó a cabo un operativo que resultó en la clausura de una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos que no cumplía con las normativas de seguridad. Subsidio para el Centro de Jubilados de La Prida. El Intendente entregó un subsidio de más de 60.000 pesos para la ampliación del Centro de Jubilados de este barrio de la ciudad. Este jueves, en horas de la tarde, el Intendente Néstor Dipierro llevó adelante el traspaso de mando, por medio del cual quedó en funciones a cargo de la Intendencia el Vicejefe Comunal de la Ciudad, Carlos Linares. El motivo de dicho traspaso refiere a que el Intendente hará uso de su licencia por el término de dos semanas, tras lo cual reasumirá sus funciones al frente del Gobierno de la Ciudad el 31 de julio del corriente año. No obstante, es de importancia aclarar que durante dicho lapso, los responsables políticos de las distintas áreas seguirán trabajando según las prioridades señaladas por el Ejecutivo Municipal, quien delineó llevar adelante un fuerte seguimiento de las obras públicas y un acentuado acompañamiento social para hacer frente a una previsibilidad a la temporada invernal. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia se llevaron a cabo algunos actos conmemorativos por el 9 de julio, destinados a personas de la tercera edad que asisten a los distintos centros recreativos. Al respecto, esto nos decía la titular de la Dirección de Adultos Mayores, Viviana Traversa. Gracias. 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 El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Bollero, se refirió a las ofertas presentadas en el concurso privado mediante el cual se contempla la construcción de dos muros de contención que beneficiará a los vecinos del barrio La Prida. Compartimos la nota. Gracias. 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 Se llevaron adelante en Comodoro Rivadavia una serie de capacitaciones destinadas a las distintas murgas de nuestra ciudad. En el acto de cierre, Daniel Blemich, el titular del Área de Cultura de Comodoro, habló sobre el tema y destacó la importancia del movimiento murguero de Comodoro. Gracias. 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 Por su parte, el titular del área de infraestructura habló sobre la importancia de la incorporación de estas maquinarias viales que darán pronta respuesta a los requerimientos de la zona sur de la ciudad. Gracias. 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 Juan Carlos Duval. Gracias. 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 Bueno. Bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha. Lo que nos interesa a nosotros es el ingreso del transporte, transporte de cargas a la ciudad, el ingreso del transporte de pasajeros y el ingreso de alguna mercadería que quizás podría estar evitando el control en el módulo norte, ingresando por la ruta 37, teniendo en cuenta que la topografía del mismo departamento escalante tiene muchas huellas y muchos caminos alternativos, vecinales, que se conectan algunos y están saliendo a la ruta 26 e ingresan por la zona sur a la ciudad. Desde la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos se realizó un balance sobre la construcción de escaleras comunitarias para las zonas altas de nuestra ciudad. Sobre este tema el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Zoloaga, hablaba con la prensa. Gracias. 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 El Intendente Néstor Dipierro procedió a la entrega de un subsidio por más de 60 mil pesos para el Centro de Jubilados de Barrio La Prida destinado a la ampliación de la sede de esa institución. Al respecto, esto nos decía el jefe comunal. Gracias. 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 denominada Cine en tu Barrio, en esta oportunidad para los niños que asisten de forma diaria al Centro de Promoción Barrial del Máximo Abásolo. Al respecto, habló la titular de la cartera, Ana Llanos, quien nos decía lo siguiente. Gracias. En un acto encabezado por el Intendente Néstor Di Pierro, se procedió a la entrega de motocicletas y cuatriciclos para la Dirección General de Tránsito. El jefe comunal habló sobre el tema y destacó la importancia de la incorporación de este equipamiento. Gracias. 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 Representantes de la Asociación Detrás del Puente se reunieron con el Intendente a fin de solicitarle la colaboración para concretar diversos proyectos que permitan mejorar los espacios públicos de kilómetro 5. Al respecto habló una de las referentes quien nos comentaba lo planteado ante el Jefe Comunal. Gracias. Gracias. Gracias.